Sumergete en un año extraordinario con el visionario conferenciante internacional J.R. Román. En 2023, Los Buenos Somos Más TV amplió su impacto global al unirse a la plataforma Roku, llegando a miles de hogares en todo el mundo. J.R. Román fue reconocido como el coach de las Américas por la Cámara de Comercio Minoritaria de los Estados Unidos, destacando sus contribuciones inspiradoras. Además, sus libros Motívate, Transformate para Reinventarte y Emprende Tu Negocio con Éxito en la Era Digital vieron la luz, mientras que la aplicación móvil Rédico revolucionó la interacción digital. Román lideró tres congresos motivacionales online, conectando con miles de personas en un viaje de empoderamiento que trascendió fronteras. Únete a nosotros para reunir estos momentos inolvidables con J.R. Román. Hola mis amigos, les saluda J.R. Román. Estoy muy emocionado por el reconocimiento honorífico que ha recibido nuestro libro Motívate, Transformate para Reinventarte por la International Latino Book Award. Motívate, Transformate para Reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto, a superar los obstáculos para que puedas alcanzar tus metas. Te invito a este viaje de auto descubrimiento y crecimiento para que te puedas inspirar y puedas crecer y desarrollarte. Este reconocimiento honorífico que hemos recibido de la International Latino Book Award es un testimonio de la calidad y la influencia positiva que estamos haciendo a nivel mundial. Felicidades a todos los autores hispanos galardonados por la International Latino Book Award. Tuvimos un webinar y había más de 75 autores de muchas partes, de Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. No te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida leyendo Motívate, Transformate para Reinventarte. Ordenalo ahora en jr-motivator.com o llama en 407-279-8080. Así que está en tus manos. No esperes más. Obtén tu copia, Motívate, Transformate para Reinventarte y si lo deseas en audio o digital en Kindle, lo consigues en Amazon.com. Mucho éxito. Seguimos adelante. Todavía falta mucho por hacer. Gracias. 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 Gracias.